¡Oh! ¡Vaile quebradita! ¡¿Cómo dices?! ¡¿Cómo dices?! ¡Por fin de mayo! ¡Sí! ¡Con un arte de nosotros! ¡Y me tiras aé! ¡El amor para la verdad! ¡Es uno solo! ¡No me pregunto por qué! ¡Oh, dices! ¡Que sigo bueno contigo! ¡Solo sé que mi religión! ¡Eres importante! ¡Si te llamas! ¡Para ti vos! ¡Si yo no soy el mismo! ¡Eres primero! ¡El asco del cielo! ¡Si abrázame fuerte! ¡Mi trébol me voy a hacerte! ¡Me quiero morir junto a mí! ¡A no verte! ¡Eres primero! ¡Ay, mamacita! ¡Ano! ¡Ay, mamacita! ¡Si te dices! ¡Mi tina! ¡Mi tina! ¡Mi tina! Si yo no soy el mismo, eres mi creyente, mi corazón y mi alma, para ti por ti, si yo no soy el mismo, eres mi creyente, el aso de la llena, y abrazame fuerte, mi tremendo en la suerte. Prefiero morir justo a ti, a no merecer. Si yo no soy el mismo, eres mi creyente, el aso de la llena, y abrazame fuerte, mi tremendo en la suerte. Prefiero morir justo a ti, a no merecer. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Almacita! ¡Pero te vas a arrepentir! ¡Sigue! Yo no sé quién quieres más, quién está despedida, mi camino está subida, pero el tuyo es hacia atrás. Y de alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas. ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Y hasta Dios tú dices, pero me vas a decir, cuando veas que no es nada, tu reyes está comparada con lo que has vivido. Pero si la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Y hasta Dios tú dices, pero me vas a decir, cuando veas que no es nada, tu reyes está comparada con lo que has vivido. Y hasta Dios tú dices, cuando veas que no es nada, tu reyes está comparada con lo que has vivido. Y hasta Dios tú dices, cuando veas que no es nada, tu reyes está comparada con lo que has vivido. Y hasta Dios tú dices, cuando veas que no es nada, tu reyes está comparada con lo que has vivido.